Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video que ustedes me han pedido bastante. Hoy vamos a descubrir si vale la pena comprar el iPhone SE en el 2019. Les voy a hablar de algunas especificaciones, algunos puntos que yo pienso que ustedes deben conocer de este dispositivo si están pensando comprarlo. Así que póngase cómodo porque vamos a hablar primeramente de este dispositivo. Es que tenemos cuatro colores diferentes. Tenemos color plata, color oro, gris espacial y color oro rosa. Este dispositivo viene en capacidad de 16 GB, 32 GB, 64 GB y 128 GB. Ahora vamos a hablar de lo que es el peso de este dispositivo, o sea cuánto pesa y las dimensiones. De alto es de 12.38 milímetros, de ancho es de 5.86 milímetros, tiene un fondo de 0.77 milímetros y un peso de 113 gramos. Con una pantalla retina display multitouch panorámica LSD de 4 pulgadas. Este dispositivo cuenta con el chip A9 con arquitectura de 64 bits, con un procesador de movimiento MA integrado. Una cámara de 12 megapinceles con una apertura de 2.2. También este dispositivo es capaz de grabar video en 4K a 30 fotogramas por segundo. También en 1080 a 30 fotogramas por segundo, a 60 fotogramas por segundo. Y también puede grabar en 720 a 30 fotogramas por segundo. Tiene un zoom digital de 3X. También este dispositivo tiene la tecnología autoenfoque. Ustedes saben cuando estamos tomando una foto o un video podemos enfocar en el área que queremos que se vea más en el video o en las fotos. Tiene una cámara frontal HD de 1.2 megapinceles que toma fotos feísimas con una apertura de 2.4. HDR automático para las fotos y tiene un sensor de iluminación posterior. Ahora vamos a hablar de lo que es el Touch ID. Este dispositivo cuenta con el Touch ID de primera generación. No es el que tiene el iPhone 6S. Ustedes saben que el de 5S fue el primero. O sea, el de primera generación este fue el primero. Y el iPhone 6S trajo la segunda generación de Touch ID. Así que este dispositivo cuenta con la misma generación de Touch ID que el iPhone 5S. No es el mismo que tiene el iPhone 6S. A pesar de que la arquitectura de este dispositivo es la misma del iPhone 6S. Pero el Touch ID no es el mismo. Ahora le voy a hablar mi opinión acerca de este dispositivo. Como ya ustedes saben, es un dispositivo de 4 pulgadas en diagonal. Tiene un diseño bastante bonito. A mí me ha gustado, como siempre les he dicho, el diseño mío favorito de todos los iPhones es el de 5S. Entonces, ustedes pueden ver que es el mismo diseño. O sea, es el mismo diseño. Si nos vamos en la parte de adelante, ustedes no van a saber cuál es cuál de estos dos dispositivos. Si lo ponemos así, uno de los motivos por el cual este dispositivo vale la pena tenerlo en el 2019 es que va muy bien. A pesar de ser un dispositivo un poquito antiguo, funciona bastante bien. También esto depende del uso que ustedes le den. Yo lo tengo en la mano y se siente, vamos a decir, confortable a la hora de utilizarlo. Porque lo puedo utilizar con una sola mano. No es como cuando yo tengo el iPhone XS+. Miren cómo se ve al lado de este dispositivo. No lo puedo utilizar con una sola mano en ciertas ocasiones. En ciertas ocasiones sí, pero este dispositivo lo podemos utilizar con una sola mano. Una de las cosas que tenemos es que tomamos buenas fotos. No es que es la mejor cámara, pero sí toma buenas fotos. Si nosotros estamos en una parte donde hay luz, ustedes pueden ver, miren cómo se ve esta foto. Aquí la tomé enfrente de ustedes. También graba video muy bien. Si ustedes necesitan un dispositivo para grabar video, esto depende de la necesidad de ustedes. Pero yo sí pienso que este dispositivo va en la misma categoría del iPhone 6S, ya que comparten las mismas especificaciones y funcionan prácticamente igual. Ustedes pueden ver en la animación de estos dos dispositivos, es muy parecida. O sea, muy, muy parecida. Pueden ver aquí a la hora de salir de las aplicaciones, ustedes pueden ver que es muy, muy parecida. Así que por esto, yo pienso que sí vale la pena este dispositivo en el 2019. Sé que muchas personas que ya han experimentado otro dispositivo como el iPhone 7, iPhone 8, 10S, 10R y 10S más, van a decir que no, que no vale la pena. Pero para esas personas que quieren probar con iOS, este es el dispositivo perfecto. También hay muchas personas que les gusta este dispositivo por la pantalla. No sé si ustedes se recuerdan que hace unos días atrás, Apple lo había puesto en venta nuevamente y se vendió como pan por la mañana. O sea, lo pusieron un día y el mismo día ya se había acabado. Al otro día lo pusieron, dos días después y también se había acabado. Yo pienso que Apple está viendo si las personas todavía están interesados en un dispositivo de 4 pulgadas. Por eso ellos lo pusieron a la venta para ver la reacción de las personas y se llevaron una buena impresión porque se vendieron de una vez. También yo pienso que Apple está trabajando en una segunda versión de este dispositivo. Así que es posible que lo veamos pronto. Porque como les decía, lo habían puesto en venta y se vendió de una vez. Otra de las cosas de este dispositivo es que lo podemos encontrar sumamente barato. Aunque ustedes no lo crean, este que yo tengo en la mano lo compré por $50 dólares. Y ustedes pueden ver, está en perfectas condiciones y funciona exactamente bien. Y ustedes pueden ver que tiene Jeovie. Así que este dispositivo lo pueden encontrar aquí en Estados Unidos entre los $120 dólares y $150 dólares. También lo pueden buscar en eBay y quizás lo pueden encontrar más barato. Así que mi opinión personal sobre este dispositivo es que sí vale la pena tenerlo en el 2019. Dependiendo del uso que tú le vayas a dar. Si tú eres una de esas personas que le gusta usar el dispositivo intensamente, quizás la batería no sea la mejor, quizás no te dure el día completo. Porque este dispositivo al hacer pequeño no tiene una batería grande. O sea, si le das un uso intenso, la batería no te va a durar más que 4 o 5 horas como mucho. Así que eso es uno de los puntos negativos. Pero a pesar de eso, sí vale la pena tenerlo. Si no eres una de esas personas que están constantemente utilizando el dispositivo para navegar por redes sociales, para jugar algunos juegos, sí lo podemos hacer perfectamente bien con este dispositivo. Porque sí tiene la potencia para correrlo. Sé que me van a preguntar, ¿este dispositivo va a soportar iOS 13? Y la respuesta es que según los rumores, hice un video sobre eso también, no va a ser compatible con iOS 13. Este dispositivo no va a ser compatible con iOS 13. También el iPhone 5S y el iPhone 6S. Así que si ustedes están buscando un dispositivo que le responda bien y que funcione perfectamente bien en iOS 12, el iPhone SE es su dispositivo porque tiene una pantalla muy bien. O sea, funciona perfectamente bien. Ustedes pueden ver aquí la fluidez de este dispositivo y tiene geobre. Así que yo les dejo este video hasta aquí. Yo espero que les haya gustado. De ser así, déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios. Y también si eres nuevo en el canal, suscríbete, activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Y sí, vale la pena comprar este dispositivo en el 2019. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.